Ahora vamos a ver el interface de usuario de Civil3D. Esta barra de acá, cuando te abren el programa le va a salir el Ribbon. Eso es como una nueva forma de presentar los iconos y los comandos del programa. Aparte de que usted tiene los iconos organizados de una forma diferente, también tiene la función de que es dinámico. O sea, usted selecciona un objeto y esa barra se ajusta a ese objeto y le muestra las opciones y los comandos relacionados a ese tipo de objeto. Por ejemplo, aquí se seleccionó un punto de dato topográfico. Entonces miren como dice Cogo Point y ahí le da opciones para modificar ese punto, etc. También aquí se seleccionó un alineamiento. Ahí le dice el nombre, el tipo de objeto, el nombre y también le da una serie de comandos relacionados a ese objeto. Y la barra de menú, cuando usted abre el programa por primera vez, no va a salir activa. Porque como usted ven aquí abajo, esta barra estaba por defecto en versiones anteriores. Pero ahora, si usted desea, la puede habilitar. En caso de que esté haciendo transición entre usar barra de menú y usar ribbon, puede tener la barra de menú abierta. Entonces, para activarla, usted escribe así menú bar en la ventana de comando. Le va a salir que tiene cero, entonces escribe uno y le da enter. Y ahí le sale la barra de menú. Entonces, la ventana de comando es igual como AutoCAD. Usted puede cargar comando de AutoCAD. Puede también, aquí le pusieron que esa barra ahora se esconde sola, etc. Si usted por error se cierre esa barra, puede abrirla de nuevo en Control 9. Entonces, Civil 3D tiene esta otra barra de acá. Que es como una, le llaman Palette. Que es una ventana flotante que se puede poner en cualquier área. Se llama el Tool Space. Eso se usa, es como primordial usar, tener acceso a esa ventana. Porque aquí, usted puede explorar. Por ejemplo, en este tab, se llama Prospector. Ahí el programa organiza, te muestra el contenido de objetos de Civil 3D en el dibujo. Usted puede ver puntos, por ejemplo, superficie, alineamiento, etc. Entonces, Prospector muestra los objetos paramétricos. Donde usted también lo modifica, cambia en sí la información, los parámetros. Que uno le podría decir la data. Luego aquí, el otro que se llama Settings. Ahí usted modifica, puede copiar estilos, puede modificarlos. Los estilos son como usted ve los objetos paramétricos. O sea, tiene objetos. Vamos a poner una superficie, por ejemplo. Es un objeto. Entonces, en la configuración, usted le dice cómo quiere ver la superficie. Si quiere verla con curva de nivel. Y la curva de nivel de color específico. A cierta separación, etc. Usted puede tener muchos tipos de estilos. Luego, el otro tab, Survey. Estas son herramientas de topografía. Tiene otra pestaña, el Toolbox. Que son herramientas adicionales y reportes. Algo también muy, de mucho uso en el programa. Es el clic derecho. Que usted selecciona un objeto. Le da clic derecho. Y le da las opciones que usted tiene con ese objeto. Por ejemplo, aquí, se seleccionó una superficie. Y ahí le da, por ejemplo, propiedad de superficie. O editar el estilo. Etc. Entonces, vamos a explorar un poco el programa. Entonces, para abrir el Civil 3D. Ustedes pueden ir a su... ¿Está grabando? ¿No? Está grabando, señora. Entonces, cuando ustedes instalan el programa. Le salen varios iconos. Uno es el AutoCAD Civil 3D. Otro es el... Ese es el métrico. Y ese es el Imperial. Eso es en sí el mismo programa. La diferencia es que este va a cargar una plantilla. Con configuraciones y estilos ya en unidades métricas. Y este ya en la unidad de pie, pulgada y así. También, el programa cuando se instala. Se le da la opción de abrir el Civil 3D como AutoCAD. O sea, la barra de menú, el ribbon, todo eso va a ser solo comando de AutoCAD. Si usted abre... Con el icono que es de AutoCAD. A ver si yo lo tengo aquí. Aquí... Sí. 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 Por ejemplo aquí, Autocad Civil 3D, 2011. Sí. 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 Por ejemplo aquí, AutoCAD Civil 3D, 2011. Aquí ya tenemos el programa abierto Y ya yo tengo cargado la barra de menú En caso de que la quiera apagar Menú bar Ahí tiene el valor 1 Si yo pongo 0 Se desactiva Si pongo 1 Ahí tenemos la barra de menú Entonces También si Para explorar el toolspace Si le sale desactivado Solo tiene que ir al ribbon A la pestaña home Le da ese botón Que se llama toolspace Entonces También usted puede activar y desactivar Estas pestañas Por ejemplo Este es el prospector Este es settings Este es el survey Y así puede ir activando Y así puede ir activando Y desactivando O sea que en caso de que no encuentre Esa pestaña de prospector Es porque tiene que prenderla aquí También Usted puede Como el autocad Estándar Usted puede ir a opciones Y hacer las configuraciones necesarias Según su preferencia Y otras configuraciones Y otras configuraciones son Ya por ejemplo Para decirle que plantilla Que va a usar por defecto Cuando le damos a crear un dibujo nuevo Entonces aquí Está esa plantilla Una plantilla Viene siendo un dibujo en blanco Vamos a decir Donde tiene ya estilos De objetos de Civil 3D También tiene ya layers Puede tener bloques Ya definidos en el dibujo Etcétera Entonces Usted puede cambiar Si usted necesita usar Otra plantilla Aquí usted puede cambiar Esa ruta O sea otra plantilla Esa Es la que el carga por defecto Cuando usted le da a browse Ahí puede especificar Que plantilla va a usar Entonces fíjense Es formato DWT De un DWT Usted puede grabarlo Como un DWT Que es Un formato de plantilla Le llaman I-Template También Si usted quiere Abrir Seleccionar directamente Una plantilla Cuando va a crear un dibujo nuevo Va Aquí File New Si va por esa opción Le va a pedir La plantilla ¿Ve? En este caso Usted puede también Seleccionar un DWG Una forma sería Empezar Lo más recomendado O sea yo diría Que será bueno empezar Con una de las que trae el programa Que ya trae muchos estilos De Civil 3D creado Y de ahí Usted va modificando Y agregando Estilos Y todo Por ejemplo Yo creé un dibujo nuevo Con esta plantilla Y vamos a poner Yo quiero que Por defecto Me aparezca Vamos a decir Este layer Siempre Con tal propiedad Entonces yo Le doy un guardar como Y usted le dice ahí Drawing Template Y ahí usted lo guarda Como Una plantilla Así usted va Recopilando Configuraciones Para que usted no tenga Que hacerlo repetitivamente Cada vez que crea Un proyecto nuevo Por ejemplo De transporte Nosotros aquí En esta plantilla Hemos ido Acumulando Estilos Y configuraciones A través de varios años Y están ahí También usted puede Mover Copiar estilos De una plantilla A otra Eso lo vamos a ver Ya Más luego Cuando ya tengamos Un dibujo Con objetos De Civil 3D Ahora vamos a ver La parte de Civil 3D Que permite usar mapas Y datos georreferenciados En esta sección Vamos a ver Cómo configurar El dibujo Para que pueda tener El sistema Coordinado Correcto Según la zona De ahí podemos Importar Y exportar Datos De Google Earth Esto está solo Disponible De Civil 3D De 2011 Y 2012 Luego En las versiones 2013 Ya le quitaron Esa función Y en la 2014 Le pusieron Otra opción Similar Que se llama Geomap Y en el 2015 Sigue teniendo Geomap Con unas mejoras Y también permite Exportar A KMZ Vamos a verla En el transcurso Yo empe Bueno El Google Earth Esta función De Google Earth Te permite Extraer Elevaciones O sea Tu puedes traer Una superficie Del mismo Google Earth Del terreno Como ellos lo tienen Tridimensionalmente E insertarlo Y convertirlo A una superficie De Civil 3D Con un comando Mientras que El Geomap Solo es mapa Hasta ahora Te permite Tu puedes ver El mapa Y en la versión 2015 Ya puedes imprimir Ese mapa Puede ser Imagen satelital O un mapa Con los caminos Y eso Exacto Si Eso sería una opción Porque es lo que te hace El te puede crear En 2011 O 2012 Tu puedes crear Tu superficie Extraída De Google Earth Puedes insertar Tu imagen Que es Un archivo normal Un JPG Y te lo inserta En la coordenada Ya correcta Y ya ese archivo Tu puedes grabarlo Y abrirlo ya Con cualquier otra versión Superior a esa Para trabajar Para trabajar con estos comandos Hay que tener El dibujo Configurado Con su sistema De coordenada En nuestra zona Usamos Este El UTM 84 Guión 19 N Eso Usted puede ir En el Toolspace Va a Settings Entonces Clic derecho A Drawings Vamos a verlo Aca Clic derecho Edit Drawing Settings Y ahí le sale Este ven Como mi plantilla Ya tiene esa configuración Ya eso está grabado ahí No tengo que Entrarlo de nuevo Puede Hacerlo de varias formas Este puede Escribir directamente Aquí en el código UTM 84 Guión 19 N También puede buscarlo Aca Pero si escribe el código Le sale más rápido Si Si También aquí Usted puede cambiar Las unidades Del dibujo En Civil 3D Él Trabaja con la unidad O sea Aquí es que usted puede cambiar La unidad de Civil 3D Porque hay otro comando Units Que tiene que ver Cuando usted va a insertar bloques Pero este Esta acá Es Donde en realidad Se define El sistema De unidad Aquí en Civil 3D Si Seguimos Vamos a abrir un dibujo Este se llama En la carpeta 01 CD El que dice Dibujo topo El DPD 001 base Para algunos de ustedes Debe ser familiar Este dibujo Entonces Como ya abrí Un dibujo Otro dibujo Y yo voy a verificar Que eso tiene El sistema Coordinada Correcto Si Ese está bien Y las unidades Entonces Quiere decir Que ya podemos Usar el comando De Google Earth Por ejemplo Si queremos exportar Esto A Google Earth Podemos exportar El dibujo completo O Hacer una selección De objetos De AutoCAD Entonces Con este dibujo Vamos a exportar A Google Earth En el Ribbon Usted puede ir Output Publish to Google Earth Aquí le toma El nombre del dibujo Por defecto Si quiere lo puede dejar así Ese va a ser el nombre Del KMZ Que se va a importar A Google Earth Este es un archivo En formato De De Google Earth Y KMZ Es comprimido Y el KML No es No comprimido Entonces Aquí Usted puede Si deja esta opción Seleccionada Va a exportar Todo el dibujo Y si le da aquí Usted puede seleccionar Algunos seleccionados Los elementos Seleccionen AutoCAD Luego le da Enter Y En caso de que Algún objeto Tenga texto Usted puede seleccionar Aquí Y también Le exporta Los textos Y miren acá Como sale ya El sistema En coordenadas Que tenemos Configurado En el dibujo Ahí sale seleccionado Aquí uno selecciona Como la elevación A que van a proyectarse Los objetos De AutoCAD Usted puede ponerla Elevado A cierta elevación Aquí con esta opción Relativamente A las elevaciones De De Google Earth O relativo Al Nivel del mar aquí O Esta opción Lo que hace Que lo va Lo dibuja Encima de la misma Superficie De Google Earth Yo prefiero Usar esa Porque así me aseguro De que No queda nada Como Debajo De la imagen De Google Earth Entonces aquí está El KMZ Que se va a exportar Por defecto Él lo crea En el mismo Forer Donde está El dibujo Le da Publish Este mensaje Porque ya existe Uno aquí En esta carpeta Que yo lo había Hecho antes Le digo que sí Si quiero Reemplazarlo Ya el KMZ Está creado Si quiero abrirlo En Google Earth Como aquí Por defecto El Google Earth Abre los KMZ Ahí automáticamente Abre el programa Él va dando Un zoom automático Hasta que usted Ya lo puede Detener ¿Qué le dio a esto? Ok Entonces aquí está El dibujo exportado A Google Earth Ahí te pueden verificar La ubicación Pueden verificar En sí Si el dibujo está En el sistema De coordenadas Correcto Etcétera Entonces El KMZ Creado Está En el folio Donde está El dibujo De Autocad Ese KMZ Se puede enviar A cualquier persona Que tenga Google Earth Y puede abrirlo O sea que Sí La imagen También se puede Insertar En Civil 3D Entonces Aquí usted puede Administrar Sus KMZ Que tiene importado En Google Earth Yo lo elimine Entonces vamos a ver Qué pasa Si usted le envía Eso a una persona Y lo abre Con Google Earth Igual Se le va a insertar En caso En caso que ustedes Ya empiecen a trabajar Con un dibujo De Civil 3D Y ya hayan creado Muchos estilos Y ustedes quieran Ya guardar Eso como una plantilla Hay muchas formas De usted Como quien dice Exportar Esa configuración Una de ellas Es En la versión 2011 Por ejemplo Si esa es La única que tiene Usted puede Vamos a poner Guardar una copia De su dibujo Borrar Físicamente Todo lo que está ahí Usted borra Todo eso Y le da Un Save As Como plantilla Si tiene Objeto de Civil 3D O sea En el Prospector Va y lo borra Todo Todo lo que usted No quiere Que salga En la plantilla Lo borra Pero así Se conservan Todo lo que Está aquí En Settings Se sigue Conservando Todos esos Estilos Ahora En la versión Desde la 2013 Creo Ellos insertaron Ya Una opción Aquí En el Ribbon Que es que Usted Importa Y exporta Estilos Y configuraciones De un dibujo O sea Que Vamos a hacer Eso ahora Que eso Es una buena Pregunta Aquí Estoy abriendo El AutoCAD Civil 3D 2015 Para ver La opción De importar Y exportar Estilos Otra forma De copiar Estilos De un dibujo A otro Pero este Viene siendo Algo Manual Como hacerlo De uno A uno Usted Tiene Los dos Dibujos Abiertos Del que Usted Va a copiar El estilo Y donde Lo va a copiar Entonces Va a Settings Aquí En el Toolspace Le pone Master View El Master View Le permite Visualizar Varios Varios archivos En el Toolspace Por ejemplo Yo tengo Este abierto También puedo Ir a este Otro dibujo Y Explorar La configuración Y copiar Estilos Por ejemplo Yo quiero Ese estilo De este Otro dibujo Y yo Lo piso Y lo arrastro Aquí Y ahí Me dice Que encontró Un estilo Con ese mismo Nombre Y da la opción Para sobreescribir Renombrar O cancelar Este es un proceso Ya muy Sabe Es de uno a uno Si usted quiere Una sola Usted lo hace así O dos o tres Entonces En el Dos mil Quince Usted va aquí A El El Ribbon Manage Styles Entonces aquí Le da la opción De usted Importar Estilos De una Plantilla Entonces puede ser Un DWT O un DWG Que en ese caso Si es un Proyecto Que ya usted Lo tiene muy Avanzado Y ya ha creado Muchos estilos Ahí usted Selecciona Su Archivo De proyecto O Si no Otra plantilla Y así Si usted Combina Los estilos En un solo dibujo Luego te sale Esa ventana Te indica Lo que se va A sobreescribir Lo que se va A agregar Y lo que se va A borrar Entonces ahí usted Puede seleccionar O descartar Aquí usted puede Hacer la selección O de selección De objetos Esto es lo que se Van a borrar Lo que se van A agregar Y lo que se van A reemplazar Cuando le da OK Ahí hace la Combinación Ese mensaje Advierte que Los Estilos Duplicados O sea Se van a Sobreescribir Ese comando Ahorra Mucho Tiempo En el proceso De crear Su plantilla Usted puede Ir trabajando En un proyecto Y crear Nuevo estilo Y al final Después usted va Y abre Su plantilla E importa Es lo estilo Que usted Creó De ese Nuevo dibujo Este proceso Es muy importante Porque en Civil 3D Funciona todo A base de Estilos Entonces Hay un Gran número De estilos Configuraciones Que En la etapa Inicial En que uno Está usando El programa Consume Bastante tiempo Hacer ciertas Configuraciones Pero ya que Usted tiene Todo eso En una plantilla Ya Se ahorra Como tener Que hacerlo Una vez Y otra Cada vez Que crea Un proyecto Nuevo Entonces Aquí seguimos Con la opción De Ya vimos Exportar Dibujo A Google Earth Entonces Vamos a Ahora Importar Información De Google Earth Para eso Abrimos Google Earth En el área De interés Entonces Es recomendable Que usted Ponga Que el norte Siempre Este alineado Usted puede Dar la tecla R De su teclado Bueno Si usted Tiene Una rotación O algo Usted Le da R Y ahí Se le Alinea Con el norte Para arriba Entonces Primero Para eso Hay que tener Google Earth Abierto En el área De interés Entonces Va A Civil 3D Insertar Aquí el menú Insert Google Earth Y le da Google Earth Image Entonces De nuevo Para insertar La imagen De Google Earth Vamos al Ribbon En la pestaña Insert Google Earth Google Earth Image Y ahí Solo queda Darle Enter Para aceptar El sistema Coordenada Que ya tenemos En el dibujo Y entonces Ahí Él te inserta La imagen En la coordenada Correcta Entonces Por defecto Él te la pone Blanco y negro Pero Usted puede Reemplazar Esa imagen Blanco y negro Por una color Una forma De hacer eso Con esa misma Posición Sin mover Esa área De pantalla Usted puede Guardar Esa imagen En la misma En el mismo Foro Donde está El dibujo Miren aquí La que Google Earth Creo Estas son Las que Estaban En Blanco y negro Un momento Ahora sí Sí Entonces aquí Vamos a guardar Esta imagen Y en AutoCAD Podemos cambiar La referencia Con el Reference Manager Que grande Está esto Le decimos Que en vez De que use Esa imagen Use la nueva Que tomamos Que está Color Haciéndolo De esta forma Ya se tiene La imagen A color Y queda Insertada En la misma Coordenada No hay que Hacer el proceso De insertar Escalar Alinear Y todo eso Usted puede Entonces Combinar Muchas áreas Puede Combinar Muchas imágenes Para Para Así Abarcar Más Área Porque si usted Se aleja Mucho Entonces La resolución De la imagen No va a ser La misma Entonces Por eso A veces Es necesario Hacerlo Por parte Ahora Vamos a A seguir Con el uso De mapas Y datos Georeferenciados Vamos a usar GeoMap Para vincular Mapas Georeferenciados En el dibujo De trabajo Esto se puede Hacer En la versión 2014 Y 2015 De Civil 3D Para eso Vamos a crear Vamos A abrir Un dibujo Que ya Este Configurado Con el sistema De coordenada Y tenga Cierto Cierta Información Entonces Aquí En el En el 2015 Ahí Desde que Usted tiene Un dibujo Con un sistema De coordenada Configurado Se le Activa Esta pestaña Aquí En el Ribbon Que se llama Geolocation Geolocation Entonces En 2014 Esta 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 barra No está por defecto Usted tendría que Escribir El comando GeoMap Para acceder a Por ejemplo El tipo de mapa Que usted Quiere mostrar Mientras Mientras que Ya aquí Tiene El icono Esos son Los mapas En diferentes Formatos Él le va a pedir Que usted Se conecte Online Con una cuenta De Autodex Que es gratis Ya yo Creé una cuenta Y ahí Automáticamente Le muestra El mapa Tiene La ventaja De que ya Usted puede Dar Pan And Zoom En Autocad Y él Ya le va Actualizando La La imagen Entonces Va dando Regen Para que Abarque más Y así En la versión 2014 Esa imagen Usted no la puede Imprimir Pero ya En esta versión La puede Imprimir Para eso Tiene que Darle Capture Area Aquí Usted Define El área Que a usted Le interesa Aquí Y ahí está El área Delimitada Eso es lo que Ya se va A imprimir Eso usted Lo puede Editar Y extender O Encoger Y vamos A decir Entonces ya Aquí Ya le está Mostrando El área La imagen Lista Para imprimir Eso es En la versión 2015 Que le permite Imprimir Aquí Usted Selecciona El tipo De mapa Por ejemplo Esta es Como la La foto Satellitar Este es El mapa Que Muestra Por ejemplo Los caminos Con sus nombres Si Esta sale A color Lo que usted Hace por parte Es Extender Esta área Desde que Usted la extiende De una vez Se actualiza Entonces Como yo Delimité Esa área Usando El modo De Imagen Fatalitar Esa Se queda En ese formato Aunque yo Esté visualizando El otro formato Aquí En el fondo Esa es La forma Que lo hace Aquí En el 2015 Entonces Si necesitamos Exportar Un KML O KMZ De aquí De la versión 2015 La versión 2004 No tiene Esa función Pero En el 2015 Ya se la agregaron En el Toolspace Toolbox Aquí en Miscellaneous Aquí está Exportar KML Se le da Ejecutar Este es el menú Semejante Al del 2011 Y 2012 Y sucede Que Está actualizada La imagen La imagen De Google Earth Miren Esto lo diseñamos Aquí Ya miren Como está Actualizada La imagen De Google Earth Y miren El otro Ya había importado Este Ya Lo diseñamos Y